En dos acciones diferentes por parte de los elementos de la Policía Federal en las calles de la Colonia Prados Verdes lograron la detención de tres sujetos, dos camionetas y dos armas de fuego de diferentes calibres. La primera se efectuó a las 17.30 horas de este jueves cuando elementos de la Policía Federal efectuaban un recorrido por las calles de la Colonia Prados Verdes y al llegar a la calle de Paseo del Pino se percataron de la actitud sospechosa de dos hombres que se encontraban recargados sobre una camioneta Cherokee color blanco. Al percatarse de la presencia de los federales, uno de los sujetos sacó una pistola calibre .22 y disparó contra los federales, quienes lograron someterlo y desarmarlo. Los detenidos son Zacarías Espinosa y Martín Eduardo Villa López, quienes fueron trasladados de inmediato a la Procuraduría General de la República. Al momento que trasladaban a los detenidos, los federales se toparon con el tripulante de otra camioneta que intentó darse a la fuga a bordo del vehículo y también fue interceptado. De inmediato los elementos federales bajaron al conductor y al revisarlo le encontraron entre sus ropas una pistola calibre .45, por lo que fue también detenido y trasladado a la PGR, donde quedarán a disposición los tres individuos, armas y vehículos. Al respecto, el comandante de la PFP en Michoacán aseguró que la Policía Federal continuará con los operativos de seguridad por las colonias de la capital michoacana para garantizar la seguridad de los morelianos en coordinación con el Estado. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.